Hey, 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 que tal amigos, nuevamente su buen vecino, el OJT del espectáculo. Mis queridos OJT, Thalia en un acto de oportunista alzó la voz, tal cual como si fuera la mismísima Niurka Marcos, se atrevió a criticar a Shakira por sacar la canción monotonía, en la cual la tacha de patética y dramática en el video, Shakira se ve carizbaja, lo cual tampoco le gustó a Thalia, y la acusa de querer dar lástima por la separación de su ex marido Piqué. Shakira, como toda una dama, no se ha manifestado ni a favor ni en contra por las declaraciones de Thalia. Shakira, en verdad está atravesando por una situación muy difícil, por la separación de Piqué y por la custodia de sus niños. Y una cosa muy diferente, es que Shakira sea muy trabajadora, y otra que no esté sintiendo feo por su actual situación. Thalia debería demostrar tantito respeto, carajo. Thalia, como todos ya sabemos, solo es el hazme reír de la gente en TikTok, que es lo único que hace ahora la criticona esta. En cambio, Shakira, con su canción Te Felicito, la cual interpreta junto a Raúl Alejandro, tiene actualmente 402 millones de vistas en YouTube. Lo único que ha sacado es un mentado TikTok, donde aparece bailando como Marimar. Háganme el rechingado favor, haciendo nuevamente el ridículo. Por su parte, Shakira, durante su proceso de separación, hace una colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta. La canción Don't You Worry, la cual ya también es un éxito. Con más de 115 millones de vistas en YouTube, Italia, por su parte, no ha hecho nada más que estar de criticona. ¿Y cómo va a ser algo si se consiguió un Sugar Daddy, que le ha resuelto toda su vida y la de su familia? Por eso la señora hace el ridículo cada vez que puede. En cambio, Shakira, pese a su situación, saca la canción Monotonía, junto con Ozuna. La cual ya también es todo un éxito, con 102 millones de vistas en YouTube. Y claro está, Shakira compuso las canciones. Por esto y muchísimas otras cosas más, Shakira es la mejor artista del momento. ¿Y tú qué opinas de la polémica que armó Thalia en contra de Shakira? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo. Hasta la próxima.